El concejal de Participación Ciudadana y Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro García Carmona, tiene como uno de los objetivos de su concejalía potenciar la participación vecinal en los asuntos municipales, tal y como establece el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales de la Corporación, el pasado mes de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, el 20 de enero de 2014. Queremos fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos del Ayuntamiento de Torrelavega que les afectan a través del Reglamento de Participación Ciudadana, ha dicho García Carmona, fruto del trabajo conjunto entre todos los grupos políticos y representantes vecinales que tiene por objetivo fomentar el debate social y la participación de los ciudadanos en la actividad municipal. Así, entre las primeras medidas, ha explicado el concejal, desde el equipo de gobierno hemos comenzado a trabajar para poner en funcionamiento el Consejo Sectorial Vecinal, un órgano estable de participación de carácter consultivo que ya funcionó con éxito en el municipio y que desde su concejalía se quiere potenciar porque se considera una prioridad establecer los mecanismos necesarios para favorecer la participación vecinal y unas buenas relaciones con los representantes municipales que contribuyen en beneficio de los vecinos de los barrios y pueblos del municipio. García Carmona ha anunciado que tal y como establece el reglamento, el Consejo Sectorial Vecinal estará constituido en el plazo de cuatro meses y que en el plazo de seis se debe facilitar a los representantes vecinales un local, aspectos con los que ya se está trabajando. También ha recordado que el Consejo estará presidido por el titular de alcaldía o por el concejal en quien delegue y la vicepresidencia recaerá en un miembro del Consejo, representante de las asociaciones de vecinos. El Pleno tendrá representación de cada grupo municipal, un concejal por grupo y seis representantes de las asociaciones de vecinos inscritas en el registro municipal de asociaciones y se reunirá al menos una vez cada tres meses. También ha añadido, se podrá acordar la constitución de grupos de trabajo específicos. El concejal de Participación Ciudadana ha explicado que el nuevo reglamento consta de 48 artículos y que entre las novedades contempla la posibilidad de asistencia a las comisiones informativas de una representación vecinal y cuando vaya a tratar temas que les afecten directamente, así como la posibilidad de realizar preguntas en el Pleno a título particular siempre que lo soliciten por escrito con 30 días de antelación al Pleno.